hola bienvenidos a mi canal les habla broncosoft hoy les traigo un vídeo corto que este fue scarper que hizo una encuesta en el foro le voy a dejar el enlace de la página en inglés y más abajo de un post que yo creé de un topic que cree en el foro en español en el enlace de scarper van a encontrar una encuesta que hizo la primera pregunta es cuál consideres que debería ser prioritario para el desarrollo de los aviones hay varias opciones están todas en inglés la segunda opción es cuál consideras debería ser la prioridad para el desarrollo de la fuerza terrestre y la tercera pregunta cuál consideras debería ser la prioridad para el futuro desarrollo global todas las opciones están en inglés de esas tres preguntas de las cuales ustedes van a votar pueden responder una pueden optar por una sola opción en el enlace en español yo coloque en la misma pregunta y las mismas opciones con la primera palabra de cada una de las opciones con la traducción de estas opciones de modo que ustedes puedan ubicar exactamente cuál de esas opciones es cada cual de modo de que entiendan qué significa cada una y hacer su selección y bueno espero que voten y este el community manager scarper al igual que war thunder y gaijin consideran que es importante la opinión de sus jugadores y por eso les recomiendo y les pido por favor que voten en esta encuesta vale hasta luego